1 Puedes dejarlo por hoy, Camino. Ya no hay buena luz. Pero para mañana la manzana va a estar podrida. Hay cosas que solo tienen un instante de belleza y hay que saber captar su esencia. Mañana daré un mordisco a otra manzana, te lo prometo. Pero acabemos por hoy. ¿Puedo pedirle algo? Bueno, mientras no sea dinero. No, no. Mi petición es mucho más valiosa que el dinero. ¿Podría ver el cuadro del otro día? Creo que me lo he ganado. ¿Y qué has hecho para ganártelo? Pasarme horas pintando una manzana mordida y a medio pudrir. Me parece poco. Tienes razón. Te lo has ganado. ¿Estás segura de que quieres verlo? Será todo un honor para mí. No lo ha visto nadie antes. Me muero de ganas de ver la hora más íntima de Maite Zaldúa. Está bien. Tienes razón. Vuela. Es el último que pinta en París. Bueno, todavía le quedan algunos retoques. Se llama El Abrazo. Son dos mujeres. Sí. Dos mujeres, ¿qué se llama? ¿Qué te parece? Deslumbrante. 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 Deslumbrante.